¡Hola chicos! Es Titi y hoy estamos en Greg's Christmas Store, un parque navideño que se ve que es muy divertido. ¡Hola chicos! ¡Estoy aquí! ¡Arriba del arbolito! ¡Uno, dos y... ¡Woo! ¡Están nevando! Sí, y les decía que en ese parque hay cosas muy divertidas para hacer. ¡Oh, encontré un regalo de Navidad! ¡Lo puedo abrir, lo puedo abrir! ¡Creo que es para mí! Creo que sí, a ver, ábrelo. ¡Oh, déjame ver qué me regalaron! ¡Un pedazo de pastel! ¡Qué regalo más extraño! Y a ver a mí, ¿qué me regalaron? ¡Un jugo navideño! Bueno, mira Gold, le cayó un pequeño lago. ¡Mira qué bonito! Hay pececitos y todo, pero creo que están congelados. ¡Oh no! ¡Ahí veo a Nemo! ¡Pobrecito se ha congelado! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te preocupes! Creo que está vivo porque tiene los ojos abiertos así. ¡Pah! No sé si eso significa que el pez está vivo. Mejor nos vamos de aquí. No me quiero caer en el agua. ¡Ah! ¡Oh, miren! ¡Tiene pequeños ositos polares! ¡Little polar bears! ¡Qué adorables! ¡Sí, ven! ¡Mira! ¡Wow! ¡Vamos, osito! ¡Wiii! ¡Es mi amigo osito polar! Yo también me quiero montar en uno. ¡Qué lindo! ¡Vamos, osito! ¡Amo a este osito! ¡Me lo puedo llevar a casa! ¡Se va a llamar Copito! No creo que te los puedas llevar, pero vamos a hacer una competencia. A ver quién llega al final primero. ¡Ok, vamos! ¡Woohoo! ¡No es justo! ¡El mío está retrocediendo! ¡Es que yo soy experta! ¡Vamos, Copito! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡El mío es muy lento! ¡Copito! ¡Si quieres, puedes venir conmigo y te regalo mucho helado! ¡No! ¡El mío es muy lento! ¡No! ¡Yo gané! ¡Aww! ¡Eso fue trampa! Mentira, no. ¡Coldy se lo merece! Mi osito polar es un poquito lento y está confundido. ¡Ahora cómo me salgo! ¡Ahhh! ¡Adiós, ositos! Bueno, vamos a ver qué más hay en este parque. ¡Oh! Tienen una casa de jengibre que podemos entrar de verdad. Aunque está un poquito pelada, no tiene nada. ¡Oh! Pero puedo subirme a las paredes. ¡Y a ver! ¡Hay regalos gigantes! ¡Oh! ¡Parece que hay fondos para tomarnos fotos! ¡Vamos, Coli! ¡Vamos a tomarnos una fotita navideña! ¡Y mandárselo a la abuelita! ¡Una, dos y cheese! ¡Coli! ¿Qué estás haciendo? El hombre de nieve es casi como helado, pero no es dulce, así que solo sabe a hielo. ¡Oh, no! ¡Hay un pequeño reno que está echadito! ¿Estará herido? ¡Pobre bebé! No, creo que solo estaba cansado porque estuvo en el trineo de Santa Claus toda la noche y ahora está tomando una siesta. ¡Pero no! ¡Hay que moverlo que nadie lo vaya a atropellar! ¡Mira, Goldi! ¡Aquí está el trineo de Santa Claus! ¡Oh, yo quiero montar! ¡Déjame manejar, porfis! ¡Ok, pero cuidado! ¡No te preocupes! ¡A veces la abuela me deja manejar su carro en Bloxburg! ¿Estás en serio? ¡No le digas nada! ¡Wiii! ¡Ho, ho, ho! ¡Soy Papá Noel! ¡Si te portaste mal, no te regalo ni un papel! Ok, Goldi, creo que nos podemos bajar. Tu manera de manejar me está dando mucho, pero mucho mareo. ¡Pero ni siquiera atropellé a nada! ¡Estoy manejando muy bien! ¡Uy! ¡Ok! ¡Mira, tienen un globo aerostático! ¡Vamos a subirnos! ¡Pero ten mucho cuidado! Tengo un poquito de miedo a las alturas, pero así un poquito. ¡No me quiero parar! ¡No tengas miedo, Goldi! ¡Está muy divertido! ¡Podemos ver todo el parque desde aquí arriba! ¡Wow! Y creo que ya hemos visto todo, menos la tienda de Greg. ¡Oh, sí! ¡Ahora puedo ver mucho mejor! ¡Ven y súbete, pero cuidado que te vayas a caer! ¡Ok, ok! ¡Wow! ¡Se ve todo muy bonito! ¡Pero ten cuidado, Goldi, que te vayas a caer! ¿Ok? Tanto que le dije a Goldi que tenga cuidado, yo me resbalé y me caí. ¡Cuidado, Goldi! ¡Pero creo que puede saltar! ¡Uno, dos! ¡Tengo miedo! ¡No, sáltame! Ahora vamos a ver la tienda de Greg, que es supuestamente la parte principal del juego. Pero no hay nadie trabajando aquí, así que ¿quién nos va a servir? ¡Oh, venden pasteles! ¡Uy, Goldi! ¿Qué te pasó? Es que no puedes entrar sin permiso. Solo los que trabajan aquí pueden entrar y servir la comida. Así que creo que no vamos a poder comprar nada. ¡Mira, me regalaron un sombrerito navideño! ¡Oh! Bueno, Goldi, creo que es mejor que regresemos de la cabaña. Nos estamos quedando en un lugar muy especial para Navidad y Goldi está muy emocionada en ver. Espera que te enseñe cómo es por dentro, es súper linda. ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sorpresa! ¡Miren qué lindo lugar! ¡Oh! ¡Qué lindo arbolito navideño! ¡Cuántas luces me puedo hacer para arriba! ¡Oh, wow! Tenemos aquí esta área para sentarnos y ver la ventana. Una chimenea y las botitas tienen nuestros nombres. ¡Golfish is my snack! Y aquí arriba tenemos las camitas. ¿En cuál cama quieres dormir? Yo quiero dormir arriba en la camita verde. ¡Oh, se ve que es muy cómoda! ¡Me encanta! ¡Oh, sí, sí! ¡Mira! ¡Te enseñó algo gracioso! ¡Oh! ¡Estás durmiendo! ¡Sí! ¡Despierta durmiendo! ¡Despierta durmiendo! ¡Despierta durmiendo! ¡Despierta durmiendo! ¡Me encanta la carita con la babita! Ok, Goldi, si queremos que Papá Noel nos traiga regalos, tenemos que dejarle galletitas y leche. Acá traje unas cuantas galletas. ¿Por qué no decoras una galletita? ¡Ay, sí! ¡Pero mejor quiero comer una galletita! ¡Pero no podemos! ¡Eso es para Papá Noel! Y tienes que probar el chocolate caliente. Mi favorito es el que tiene bastoncitos de menta. Sí, sí, las galletas se ven muy deliciosas. ¿Les puedo dar una pequeña mordidita chiquita? No, son para Papá Noel. ¿Pero por qué él no comparte? Él está muy gordita. A lo mejor me puede dar solo una pequeña mordidita. No, Goldi, no son para ti. Ok, estoy un poco cansada después de montar con los Polar Bears y estar saltando del globo Hot Air Balloon. Creo que me voy a echar a dormir un rato. Ok, Goldi, andate a dormir y yo te despierto cuando Santa Claus deje los regalos debajo del arbolito. Ok, buenas noches. ¡Feliz Navidad! Esperen, esperen. ¿Escuchan eso? Es el trineo de Papá Noel. Creo que está llegando. Sí, ahí lo veo. Iba a bajar por la chimenea. Tengo que despertar a Goldi. ¡Goldi, despierta, despierta! ¡Mira que han llegado! ¡Papá Noel ha llegado! ¡Despierta! ¡Ahí voy! ¡Ahí está Papá Noel! ¡Hola, yo soy Goldi! ¿Me puedo tomar una selfie contigo? ¡Ay! ¡Está dejando unos regalos! ¡Oh, qué divertido! ¡Gracias! Y creo que se comió todas las galletas. ¡Ay, no me dijo ni una! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Wow, Goldi! ¡Vamos a ver los regalos! ¿Cuál vas a escoger? Yo no sé, pero no me dejó ni una galleta. A ver, ¿qué me tocó en mi regalo de Navidad? ¡Y me tocó un reno! ¡A mí me tocaron unas luces que no funcionan! ¡Yo quiero un reno! No te preocupes, podemos montarnos juntas. Vamos afuera, te enseño cómo es. A ver. A ti siempre te da mejor el regalo de Navidad. No es verdad, Goldi. Ok, ok. Vamos a buscar mi regalito. A ver, aquí está el reno. Un reindeer ride. ¡Oh, mira! ¡Qué divertido! Goldi, póndate tú también. Ponte atrás. Ok, ¿pero crees que pueda volar? No estoy segura. ¡Vamos, Rudolph! ¡Vamos, vamos, Renito! No puede volar. No, solamente se puede caminar. Pero igual es muy divertido. ¡Wow! ¡Más rápido, más rápido! Pobre, creo que ya se cansó. Estamos muy pesadas. Bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este día con nosotras. Disfrutando de actividades navideñas. Te deseamos un súper día, una feliz Navidad y un próspero año nuevo junto a tu familia. Los queremos mucho. Y un consejo, nunca se coman las galletas de Papá Noel porque no le gusta que se coman sus galletas. ¡Los queremos mucho y nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!